Hoy es un día festivo en Estados Unidos, se celebra el Día de los Presidentes, en conmemoración al natalicio de dos presidentes, George Washington y Abraham Lincoln. Todas las oficinas del gobierno federal, bancos y colegios cierran durante este día. Hasta este momento, el presidente Joe Biden no tiene nada previsto en su agenda para el día de hoy. Mientras, el domingo por la noche, el presidente Biden y el presidente ruso Vladimir Putin acordaron, en principio, celebrar una cumbre sobre la crisis en Ucrania, siempre que Rusia no invada Ucrania. Así lo dijo la Casa Blanca. Un comunicado emitido por la secretaria de prensa, James Psaki, indica que siempre están listos para la diplomacia, pero agrega que también están listos para imponer consecuencias rápidas y severas si Rusia elige la guerra. La reunión fue organizada por el presidente francés Emmanuel Macron, quien habló con Biden y Putin el domingo. Entretanto, Estados Unidos aseguró el domingo que todo apunta a que Rusia está a punto de invadir Ucrania a la luz de las hostilidades en el este de Ucrania y la decisión de los gobiernos ruso y bielorruso de prorrogar sus ejercicios militares. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó que los sucesos de este fin de semana apuntan a que el presidente ruso Vladimir Putin puso en marcha su manual para un ataque a Ucrania, aunque insistió en que aún queda tiempo para optar por la vía diplomática. Desde Washington, Sofía Pisani, Poste América.